Tu eres hermano del alma, realmente el amigo Que en toda jornada y camino va siempre conmigo Y aunque eres un hombre, aún tienes el alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duro momento Y tú no cambiaste por fuerte que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente muy cierto en horas inciertas No es preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No es preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscando a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres hermano del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dicen verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente muy cierto en horas inciertas No es preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No es preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No es preciso ni decir todo esto que te digo No es preciso ni decir todo esto que te digo